hola mis amigos les saluda su amiga yuraceli muchas gracias por acompañarme en este vídeo aquí vamos llegando nosotros en esta ocasión al mayan palace de la riviera nayarit del grupo vidanta y esta es la entrada está bien bonita parece una jungla y pues les los invito a que me acompañen miren mis amigos estamos llegando ya de noche aquí a novo vallarta y así se mira la entrada de mayan palace esta es la entrada de mayan palace está muy grande está lloviendo está lloviendo un poquito y allá al fondo ahí al fondo de la recepción porque como ya es tarde está muy noche hay mucha gente ya o no hay gente está solo esa es una recepción ahí en la esquina aquí en la recepción aquí está la otra sala y cada sala tiene dos alas del lobby y cada sala tiene su recepción miren ahí está la otra son dos esquinas la recepción esta y aquella bueno este es el lobby y en esos en esos carritos parecen carritos como de golf están un poquito más grandes es donde traen a toda la gente de un lugar a otro de un restaurante a la habitación o sea al lobby o del estacionamiento al lobby dentro del mismo complejo o del edificio los están los están transportando a cada quien para donde tú quieras si quieres ir a la playa o quieres ir a un restaurante o quieres ir al estacionamiento esos carritos te transportan bueno les siguen bueno les voy a enseñar la habitación que nos tocó ahora estamos en el mayan palas en nuevo vallarta en la riviera nayarita y les quiero mostrar nos tocó el piso número 5 y está la habitación del mayan palas en nuevo vallarta mayan palas así es es muy parecida los el grupo vivanta maneja todas las habitaciones muy parecida a las mayan palas es cualquier cosita la diferencia por ejemplo esta mesa es diferente a la que están acostumbrados a mirar en mi video en Puerto Peñasco es una mesa más chica y así se mira esos dos sofás igual se saca la cama de abajo y cabe otra persona y los sofás son muy amplios como para que duerma una persona arriba y una persona abajo así que aquí caben una, dos, tres, cuatro personas y así se mira tiene una televisión 32 pulgadas y voy a girar para que vean la pequeña cocina que tiene lo suficiente con lo que necesitamos tiene un tostador de pan tiene su cafetera la licuadora microondas un refrigerador chiquito y tiene todo lo que necesitas para cocinar sarténes cuchillos tabla platos todo bueno ahora les voy a enseñar el baño es es exactamente igual que el del el de Puerto Peñasco tiene tiene este este zinc y de este lado tiene un clóset nosotros ya pusimos cosas ahí tiene cobijas, sábanas extras por si las necesitas y de este lado está el baño el baño de la recámara principal tiene un zinc y la regadera como la regadera no es nada del otro mundo pero está muy limpio tiene el baño de este lado ahí está el baño y por acá entramos a la recámara principal tiene esta televisión que yo le calculo que es de 42 pulgadas más o menos ok ahí está es una cama quince la verdad las camas de Mayampala son muy cómodas muy a gusto para para descansar y se tiene un también hay un un balcón igual igual que en Puerto Peñasco hay un balcón y está ahorita llegamos de noche y esta es la vista está lloviendo un poco pero esta es la vista desde nuestra habitación así así se mira el Mayampalas desde el quinto piso ya mañana en el día les tomo se supone que allá está el mar estas estas son las albercas no se aprecian mucho ahorita pero este es el Mayampalas vengan y les voy a mostrar ahora les voy a mostrar la otra recámara porque nosotros en esta ocasión llegamos en la suite de dos recámaras esta es una recámara ya les mostré la cocina el comedor la sala de aquí de la sala también hay un balcón cada habitación cada habitación tiene su balcón esta área también aquí estamos en la sala y también tiene su balcón aquí estamos y en la misma vista en la misma vista está está el tiempo tan bonito es que está cayendo una lluvia ligerita tan bonita como nada más que como para refrescar la noche ay perdón ok y acá está pues ya les dije no que entramos y aquí aquí está el baño esta es la recámara principal que tiene una cama King con su baño y para este lado para este lado está la otra recámara ok en esta pues aquí está tiene otro baño su lavamanos y su casa de baño y para acá pues aquí están dos camas dos camas Queen estas estas Jaimito estas que tamaño crees tú que es el Queen o Full Queen verdad es Full ok estamos en un dilema porque yo las miro yo las miro tamaño Queen pero mi hijo las mira tamaño Full así que ahí estamos en un dilema que tamaño es bueno pero tiene igual ahí está esa decoración tiene su tocador su televisión de 47 pulgadas realmente no sé si es 47 o 50 pulgadas pero tiene su televisión igual cuenta con su cafetera un pequeño tocador bueno ya les dije las dos camas y obvio pues también tiene su su balcón ¿no? como las otras dos habitaciones entonces aquí es la misma vista pero tiene su balcón independiente esta es la vista de la otra recámara de la suite con dos recámaras así luce así se mira y esto es lo que lo que incluye la suite de dos recámaras en Mayan Palace en Nuevo Vallarta en la Riviera Nayarit y pues tiene su propia entrada también así que esta es la suite más grande que tiene el Mayan Palace es la suite de dos recámaras es aquí aquí está la entrada aquel lado está la otra entrada se están escondiendo todos para no salir ahí está la otra entrada y aquí está es para son dos puertas que si tú quieres como la privacidad entonces pues nada más cierras esta puerta y ya queda privado pero no de este nosotros las mantenemos abiertas y es como que si tuvieras tuviéramos un departamento de dos recámaras bueno pues así eso es todo lo que yo creo que les tengo que decir para ahorita pues así se mira muy limpiecita muy cómoda muy práctica la habitación suite de dos recámaras Mayan Palace en Nuevo Vallarta bueno pues ahí los dejo ahí está mi viejo desinfectando todo miren porque hay que hay que ser precavidos y traer nuestros propios desinfectantes si confiamos en el trabajo que hacen aquí en Mayan Palace pero no está de más de traer nuestro propio desinfectante y empezar a a desinfectar lo que nosotros vamos a estar una semana entera aquí pues entonces hay que desinfectar todo para estar tranquilos bueno mi gente pues muchas gracias ahí los dejo y espero les haya gustado este pequeño video para mostrarle cómo luce el Mayan Palace en la Riviera Nayarita hola buenos días solamente quería saludarlos y decirles buenos días amanecimos aquí en Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta en el Vidanta en el Mayan Palace y esta es la vista de día que tenemos allá al fondo está el mar pero como hace una semana pasó un ciclón un huracán aquí por eso se mira así el agua así que pues no vamos a poder disfrutar de una vista del agua turquesa que comúnmente tiene el mar de aquí de la Riviera Nayarit pero esta es la vista desde el Mayan Palace con el grupo Vidanta en Nuevo Vallarta así se mira el clima está muy bonito todos los días está saliendo el sol pero lo único es que en la playa todavía se mira el agua un poco oscura café porque todavía sigue en las noches sigue lloviendo aquí y baja el agua de las montañas y viene y cae aquí en el mar eso fue lo que nos dijeron y por eso se mira un poco oscura al rato vamos a ir para allá y les muestro ok muchas gracias y nada más quería saludarlos buenos días a todos por aquí fue que llegamos anoche y hoy en la mañana es increíble el sol y la naturaleza que bonito y de aquí parten varios caminos para distintos lugares ahorita nosotros vamos a ir a desayunar vamos a ir a buscar un restaurante donde ofrecen buffet y tenemos que agarrar estos caminos como puentecitos para llegar ahí en cada esquina de un puente van a mirar estos anuncios donde te indican la flechita te indica para donde tienes que ir dependiendo el lugar de tu interés así que pues nosotros vamos a escoger este camino para ir al restaurante que queremos desayunar el grupo vidanta tiene muchas opciones para comer aquí en las instalaciones desde restaurantes formales e informales taquerías y lugares de snack así que vamos a tratar de grabarles lo más que podamos no vamos a poder visitar todos los restaurantes porque son muchísimos pero por ejemplo ahorita estamos pasando por el restaurante de comida china ahorita no está abierto creo que abren de mediodía en adelante no sé si nos va a tocar comer aquí o no dependiendo el gusto también del resto de la familia pero ahí les vamos a documentar lo que podamos de los restaurantes que visitemos ok aquí estamos esperando línea para desayunar en el restaurante Samba es un desayuno buffet que está en el Grand Maier así señaló en el lugar Samba restaurant está muy muy lleno y tuvimos que hacer una línea de 20 minutos te espero muchas gracias muchas gracias aquí tienen tacos esta área esta área es de tacos tacos de birria hay menudo y ahí que tenemos barbacoa y tacos de barbacoa aquí es el área de tacos miren esto es la barbacoa miren que rica se miren esto es el tipo de comida que tiene tiene el Grand Maier gracias mi hijo yo la da acá en esta área pide los humeles a tu gusto en esta área y vamos a ver qué es lo que tiene el buffet ok hay mucha gente y mucha cola de las jugos todo lo que quieras de beber café jugo natural y lo voy a poder mostrarles mucho porque aquí hacemos piña y ellos nos sirven por la cuestión de la por la cuestión del fobi ellos nos van a servir a nosotros ok aquí es el área de frutas aquí es el área de frutas nos vamos a ahorita nos voy a ordenar como un coctel de frutas ahí parece que tienen dice que es pollo en salsa de queso y tienen calabacitas mexicanas yo se voy a pedir eso me puede dejar que me pude un chupado un chupado y ya si quieres seguir Mills si la kilo títulos nuez ya lo Enric poquitos Pero tiene perdón de de agua Okay De Hola su lo vamos rats going pas Bueno pues ya terminamos La verdad todo estuvo súper rico Muy muy sabrosa la comida Los sabores muy bien cuidados Y pues con esta vista Un ladito de la alberca Pues te relajas Y comes muy sabroso Pero ahorita nos vamos a ir a caminar A conocer un poco más de las instalaciones Y pues vamos a ver con que nos encontramos Está bueno Pero ahorita el guarda vidas Está curado ¿Nos meteremos de una vez? Va a alcanzarlo Mejor me bajo Ya se calmo Y después de un rato Lo paga y luego lo prende Este viene siendo el río lento Está bien helado el agua ¿Se quedó tu papá? Se va A gusto Ay me lleva Me lleva la corriente Dile bye Dile bye Ay tu papá ¿Por qué se quedó? Porque se estaba tratando de subir Le hubieras ayudado hijo Miren Lo que nos encontramos aquí en los jardines del Mayan Palace Miren lo que nos encontramos Con que no me brinque aquí para andar de Acercándome de más para grabarlo Miren Ya no me voy a acercar Ojalá lo va a hacer zoom Esto se encuentra en los jardines del Mayan Palace En Vidanta Y hay un montón de estos Bueno sigámosle No vamos a molestarlo ¿Ese que viene siendo hijo? Sí O ese es el tobogán Ahorita vamos a tratar de subirnos Si es que me atrevo Miren ¿Quién viene aquí? Miren ¿Quién viene aquí? A gusto A ver ¿Qué les vas a decir? Nada No me interrumpan Ahí va mi viejito Miren A gusto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 porque como ha estado lloviendo el agua cae de los cerros al mar y pues bueno así está la playa no se puede disfrutar honestamente pero igual el clima está bien rico y el calorcito también está bien rico y pues igual uno está bien a gusto aquí a la orilla de la playa y pues aquí saboreando este rico coco aquí en el Vidanta de Nuevo Vallarta tienen como un mall de tres pisos donde incluye tiendas de recuerdos y para comprar comida y restaurantes es de tres pisos, está muy grande pues también a la orilla de la playa ya tienen este mercado también de recuerdos y vamos a mirar que es lo que tiene miren está grandísimo y está súper surtido vamos a ver que es lo que tiene esto es parte de Vidanta o no? no no? o es independiente? pásele para que mire pásele la concesión es del hotel pero nosotros somos independientes si pero no puede ir cargo a habitación ni nada verdad? es en efectivo ah ok si no está bien entonces voy a ir por efectivo lo que pasa es que pensé que era cargo a habitación ok está bien si voy a regresar gracias bueno voy a entrar a ver por ver no se paga no se paga apura no se paga 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 si no se paga no se paga no se paga no se paga kemning la concesión te paga no se paga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!